Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de últimas adquisiciones, de últimas compras. Estamos ahora mismo en el mes de octubre, terminando ya el mes. Y bueno, hace bastantes meses que no subía ningún vídeo de este tipo porque, bueno, he estado intentando recopilar más juegos para hacer un vídeo un poco más largo. Al final me he pasado, o sea, tengo demasiados juegos ahora que enseñar. Y pues nada, vamos a empezar con el asunto. Lo primero que os quiero enseñar son dos, digamos, libros. El primero es una guía, que es la guía del Zelda Breath of the Wild, que es bastante, bastante tocha. La compré en Fnac por 30€ y mira, trae un montón de páginas. La guía llevaba bastante tiempo agotada, me ha costado bastante conseguirla. Y bueno, la cuestión de coger la guía es que realmente necesito una guía para ese juego. Cuando lo empecé me costó mucho y lo dropeé porque hay muchas cosas que no entendía. Y creo que esta guía me va a venir bastante bien para retomarlo, ya que, bueno, es uno de los mejores juegos de esta generación. Y no quiero no haberlo jugado entero. Y mira, por aquí vemos que pone guía oficial completa, edición extendida del Zelda. Y bueno, aquí pues nos explica un poquito lo que trae, todo, el tema de los mapas. Dice que incluye un póster, no lo he abierto porque todavía no me veo con el tiempo para darle al juego. Pero en el momento en el que quiera darle voy a estar primero leyendo la guía y luego jugando. Porque al principio me cuesta mucho hacerme ese juego, no sé por qué. Y el otro libro que os quiero enseñar no es de guía, sino es un libro de arte, ¿vale? Es el, creo que es el primer libro de arte, creo que sí, el primer libro de arte que me compro de un juego. Me quiero comprar también el libro de arte, bueno, este es el libro de arte de las sofás parte 2. Me gustaría comprarme también el de la parte 1. Y bueno, aquí veis el canto, está hecho por Dark Horse, perdón. Y bueno, lo compré en Fnac, estaba un poco rebajado, no me acuerdo cuándo me costó porque lo tengo desde hace tiempo. Es tapadura, ¿vale? Las páginas están muy bien cuidadas y bueno, trae digamos que lo que son ilustraciones del juego y con un poquito de explicaciones de lo que sería el juego, lo cual está bastante bien. Por ejemplo, yo que sé, algo que no tenga mucha trascendencia. La búsqueda, pues aquí nos explica un poco del tema de las imágenes de la búsqueda. Viene artes conceptuales, está bastante bien. El libro de arte que venía con la coleccionista se me quedó corto. Y este está muy bien, llevo un poco leído, unas cuantas de páginas y bueno. Hay una versión que es la coleccionista, pero vale bastante más cara. Creo que vale, este costa 30 o así y el de la coleccionista vale 90 euros o así más o menos. Y lo que trae es una cajita para guardarlo y una litografía. Y la litografía ya la tenía yo de la coleccionista, así que no tenía mucho sentido. Y lo otro que os quiero enseñar, no es un artículo oficial, pero me hace mucha ilusión enseñároslo porque es algo que me ha gustado mucho. También tiene que ver con de las sofás. Y bueno, primero os voy a enseñar este. Digamos, lo compré en Etsy, que es una página web en la que se hacen cosas fan-made, digamos. Y lo primero que os quiero enseñar, los dos son del mismo, digamos, del mismo vendedor, ¿vale? El mapa de Seattle, de The Last of Us, que utiliza Ellie con Dina para ir a los sitios y, digamos, ir limpiando las zonas, ¿vale? Aquí podéis ver, Downtown Seattle, que aquí, por ejemplo, estaba la zona del taller, Nogaz. Digamos que por aquí era la zona esta por la que se pasa al principio. Fagfedra, está muy muy bien, tiene un estilo así como desgastado, ¿vale? Y la parte de atrás es la otra, la que venía por la parte de atrás del mapa. Está súper súper chulo, aquí lo podéis ver, ¿vale? Está muy muy bien. No sé ahora mismo porque yo no me acuerdo 100% del mapa, pero yo diría que es exactamente igual que el del juego. ¿Veis? Aquí veis lo de la noria, el acuario, el museo... Aquí estaría, digamos, creo que por aquí era la zona médica, si no recuerdo mal. Aquí está la torre esta de televisión que también se va en el juego. Y bueno, tenía muchas ganas de tener esto. Lo había visto hace ya bastante tiempo por internet. Y por si os interesa, pues os voy a dejar el link de compra en la descripción, ¿vale? Está muy bien hecho. Es de un chico de... o una chica, no sé lo que es, de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo otro que le he comprado también a esa misma persona, yo me quedé flipando. O sea, el mapa, bueno, me da un poquito más igual. Pero lo otro que os lo voy a enseñar ahora es que me quedé súper flipando. Como sabéis, en el juego hay unos coleccionables, unos cromos, que nos los vamos encontrando por el camino con Eli. Esta persona los ha hecho en formato físico, ¿vale? Los cromos son Society of Champions, que son cartas. O sea, las cartas en sí, no creo que no tienen un juego en sí. Pero las cartas, pues bueno, son como de superhéroes y supervillanos. Que tienen distintos stats, ¿vale? De físico y tal. Y son exactamente iguales que las del juego. O sea, yo me quedé flipando con esto. Si os gusta el juego, esto es una pasada. O sea, están todas, ¿vale? No sé cuántas son, no sé si... No sé, son un montón. Están absolutamente todas, todas, todas. Y viene con la descripción... Mira, a ver, esta es de las primeras que tiene Eli, ¿vale? Y en la parte de atrás, pues aquí lo podéis ver. La descripción, Saura, aquí el nivel de villano o de héroe. La descripción, a qué afiliación pertenece. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo del juego. Y yo, antes de que descubrí esto, ya había pensado, digo, qué guay sería tener las cartas del juego en formato físico. Y fíjate, la han sacado. Están todas, todas, todas. Os voy a echar así un vistacillo rápido, ¿vale? Para que las veáis. Un momento, sí, que es más rápido. ¿Vale? Aquí están todas, 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 todas. Un poquito más rápido. Mira, esta también es de las primeras que aparece. Están absolutamente todas. Y bueno, me hace mucha ilusión tenerla. La utilidad, pues, ninguna. Más allá de la colección. Y mira, esto creo que en el juego no aparece. Pero le ha hecho también como una cajita. ¿Vale? Para guardarla. Y está así. O sea, no es que esté desgastada. Está hecha como desgastada. Está súper, súper chula. Spark, trading cards. Mira, aquí también. Superhéroe. Carta de tradeo de superhéroe. Y aquí en uno de los laterales ha escrito que esto, pues, eso que es hecho por un fan. Que no tiene propósito de reemplazar ningún artículo original. Y bueno, es una de las cosas así en poco tiempo que he comprado que más ilusión me han hecho. La verdad. Y bueno, también lo dejo en la descripción por si os las queréis comprar. Y ya dejamos de lado el tema del merchandising y vamos con los juegos que ya os adelanto que son todos de generaciones actuales. No es ninguno de generaciones anteriores de Play 3 o 360, ¿vale? Y bueno, voy a empezar rapidito porque son unos cuantos. El primero que os quiero enseñar es Two Point Hospital, formato de Switch. Y bueno, este juego de primeras parece una chorrada. O sea, como infantil y gráficos así, pero os puedo asegurar que para nada es una chorrada. Es un juego de estrategia de dirigir y organizar un hospital que es bastante difícil conforme vamos subiendo los niveles. Y bueno, si no lo sabéis, este juego está en el Xbox Game Pass. Lo tenéis gratuito, pero yo quería jugarlo en modo portátil porque me gusta mucho este juego. Os lo recomiendo 100% si os gustan los juegos de estrategia así de organización. El juego mezcla la estrategia con el humor porque hay enfermedades bastante raras como, no sé, cosas de cacerolas de la cabeza, bombillas de cabeza... Está muy bien y digamos que el juego comienza en un mapa generalizado y vamos por distintos hospitales los cuales podemos conseguir en cada hospital 3 estrellas. Y en cada hospital que vamos avanzando distinto pues nos van añadiendo nuevo contenido. Aquí pone que incluye dos expansiones y bueno, si lo queréis jugar en dock, en sobremesa, mejor os pilláis la de Xbox Play porque sería un poquillo mejor que esta. Pero para jugarla, digamos, portátil porque la de Switch es la mejor. Y os lo recomiendo muchísimo. No me acuerdo cuánto me costó, lo compré en game porque estaba rebajado y este es el típico juego que yo creo que en un tiempo desaparecerá porque no ha tenido tanta fama. El siguiente juego que os voy a enseñar es este que es Mystery of Broadcast, ¿vale? Lo compré ahora aún mismo así. De salida creo que he costado bastante poco. Hay dos ediciones, una que es esta, que es la simple y otra que trae como unos pines así. Y bueno, en principio no le he dado mucho a este juego pero la premisa que nos trae el juego es que somos un personaje y estamos como en una especie de reality show, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo, es un juego en 2D, con distintas pruebas, digamos, entonces nos están grabando y tenemos que ir pasando por distintas plataformas. El juego en sí la premisa está bastante bien, el personaje que tenemos lo que quiere es llegar al otro lado del muro porque allí está su familia. La verdad que tiene un humor bastante bueno y yo lo recomiendo, así de salida creo que está bastante barato. Y dice, un país dividido por un muro para cruzarlo y llegar a tu familia debes competir y ganar. Está bastante, bastante bien y os lo recomiendo mucho, sobre todo porque está baratito. El siguiente juego que os voy a enseñar es una trilogía que ha salido hace ya un tiempecito, o sea, ahora un mes o dos, no me acuerdo muy bien porque es que tengo aquí juegos atrasados hace un montón. Que es la de Super Mario 3D All Stars y bueno, de esto no os tengo que contar mucho porque se ha hablado mucho de este juego, ha tenido mucha polémica. Es un recopilatorio que trae Mario de Super Nintendo 64, de Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Una pena que no traiga Super Mario Galaxy 2, que yo creo que es el mejor y supongo que vendrá en un formato aparte. Y bueno, como veis no he tenido tiempo para jugarlo, pero tengo muchas ganas. No lo he podido jugar todavía por falta de tiempo y bueno, con respecto a mi opinión del juego, uno dice que es un emulador o lo que sea. Es bastante difícil emular en consolas portátiles la Nintendo 64 y que vaya bien. Y ya no digamos, por ejemplo, Super Mario Galaxy. Yo creo que es un buen juego, un buen recopilatorio por los tres juegos, que al final no es uno sino son tres. No lo veo mal, me parece bastante bien, o sea, yo pienso que es un buen recopilatorio, ha tenido muy mala fama. Creo que eso va a hacer que no se hagan más recopilatorios así, una pena, pero bueno, yo creo que está bastante bien. El siguiente juego que os quiero enseñar es uno que tenía muchas, muchas ganas de tener. Salió, no me lo compré de salida y luego tenía muchas ganas y lo estoy jugando. Y es ni más ni menos que Nexomon Extinction, que es un Pokémon, ¿vale? Es un juego de Pokémon con un arte muy, muy, muy bonito, ¿vale? Tiene tanto el diseño de los personajes como el de los mapas está bastante bien. Soria, la premisa de la historia es un poquito más adulta que, digamos, la de Pokémon. La de Pokémon es bastante infantil y esta está bastante mejor. Y luego una cosa que quiero destacar del juego es que hay personajes que rompen, digamos, la tercera pared. O sea, que hay personajes que son conscientes de que esto es un juego y trata las cosas con mucho humor. Eso me gusta mucho, mucho, mucho. Luego el tema de los combates y eso, pues, está bastante bien. No tiene tantas habilidades como Pokémon. Y si tengo bien entendido, los Pokémon no es como... O sea, los Nexomones no es como los Pokémon que tienes que tener uno que tenga las estas perfectas. Creo que son todos perfectos en esta. O sea, que no se puede variar. Lo cual, bueno, el juego no es para un competitivo. Pero digamos que si te gusta Pokémon, yo creo que es un juego a tener muy, muy en cuenta. Está bastante bien. La gente que lo ha jugado le gusta mucho. Yo todavía estoy en el proceso. Pero desde luego recomiendo que le echéis un vistazo porque a mí el arte me gusta mucho. O sea, no es el arte de Pokémon, pero es un arte así estilo 2D que está muy bien. O en el trailer supongo que lo veréis. Que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente juego es uno que le tenía muchas ganas. Que me lo compré en FNAC y me ha tardado un montón de tiempo en llegar. Y no es ni más ni menos que el Untitled Ghosts Game. Que, bueno, este juego tiene tiempo. Lo que pasa que no había salido en formato físico. Ahora lo tenéis en formato físico para Play 4 y Switch. Y, bueno, esta edición de la mano de Meridian Games nos trae también, creo, dentro unas cartas del ganso. Y, bueno, el juego en sí, pues somos este ganso, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer son misiones portándonos mal. Lo bueno del juego es que trae la última actualización. Que digamos que se puede jugar de dos. El problema que yo he tenido con esto es que yo lo tenía reservado. Y me ha tardado un mes en llegar porque no tenían esto. El juego yo ya lo he probado. Lo tenéis en el Game Pass, si lo tenéis. Y está muy chulo. Es muy divertido. El arte me gusta mucho. No sé si ha recibido algún tipo de premio. Y, bueno, yo tenía muchísimas ganas de tenerlo en físico. Y aquí está. Y, bueno, vamos con el siguiente. Que es uno que lo he llevado bastante tiempo buscando. Que es este. Risk of Rain 1 y 2. ¿Vale? Que pone que incluye el primer Risk of Rain. Lo compré en Game de segunda mano. Por 17 euros. Y, bueno, dice aquí. Progresa en equipo. Risk of Rain regresa. Con una dimensión más. Juega solo en equipo. Con hasta cuatro amigos. Para luchar contra hordas de monstruos. Desbloquea nuevos botines. Y encontrar la manera de huir del planeta. Dice. Que incluye el Risk of Rain clásico. Con el que comenzó todo. Pues, bueno. Es un juego así. Estilo, digamos, futurista. Y shooter. Que está bastante bien. Yo no he jugado mucho. No os puedo decir mucho de él. Pero tenía muchas ganas de tenerlo. Sobre todo en Switch. Y tengo ganas de probarlo. Pero me gustaría probarlo con más gente. Así que todavía lo tengo un poquito aparcado. Y, bueno. El siguiente juego que os quiero enseñar. Es este. Que también lo tengo que hacer bastante tiempo. Que es el Lovecraft. Un Thor Stories. Que esta es, digamos, como entre comillas. Una versión coleccionista. Aquí tengo el juego. Todavía no me da tiempo a jugarlo. Trae distintas cosas. Trae como unas cartas y eso. Y, bueno. El juego en sí. Es un juego de rol. Y de RPG. De fantasía. Tenemos que luchar contra algunas criaturas. Y, bueno. Si no tengo entendido mal. Esto es como una especie de familia. ¿Vale? Y podemos elegir qué personaje utilizar. Que cada uno tiene como distintas habilidades. Y si se muere alguno. Creo que ya lo perdemos. ¿Vale? Entonces, tiene como puzzles y desafíos. Y la verdad que yo vi un trailer y vi un gameplay del juego. Está bastante bien. Lo que pasa que todavía no me da tiempo a darle. Este lo compré bastante barato. Porque está la versión normal que trae el juego solo. Y esta versión. Y me costó bastante, bastante barato. Y el siguiente juego que os quiero enseñar es este. Que lleva bastante tiempo detrás de él. Pero en Switch no bajaba de precio. Y es el juego de Indivisible. ¿Vale? Que es un juego de plataforma y de fantasía. En el que tenemos que ir haciendo combates en 2D. El juego me llama mucho, mucho la atención gráficamente. Me parece muy bonito. Y bueno, dice aquí. Un juego de RPG de acción, plataformas a recorrer mientras exploras un mundo enorme pintado a mano. Arte y animación dibujadas a mano en 2D para disfrutar de intensas batallas en tiempo real. Ficha a más de 20 personajes jugables en la búsqueda épica por salvar la humanidad. Y bueno, creo que también, también está en el Game Pass. O sea, el Game Pass, el que tenga ahí el Game Pass. Esto es una maravilla. Pero este juego yo creo que es el típico que pega más jugarlo en formato portátil. Y bueno, tampoco os puedo contar mucho. Porque como veis la mayoría las tengo precintadas porque no me ha dado tiempo a jugarlo. Pero muy, muy bonito. Os recomiendo que le echéis un ojo. Y bueno, el siguiente que os voy a enseñar. Es uno que no tenía pensado comprar para Switch. Pero lo vi en rebaja en MediaMarkt. Lo quería comprar para 3DS. Que es el Sushi Strike The Way of Shido. Que este juego, pues bueno. Es como un juego de esto de comida, ¿vale? Está hecho... Se hizo para 3DS. Por el tema de las dos pantallas creo que el juego está mejor optimizado para 3DS. Pero como lo vi en Switch, le di una oportunidad por el precio. Creo que está bastante bien. Lo tengo que probar todavía. Y el siguiente que os quiero enseñar también lo he cogido de una cesta del MediaMarkt. Que es SNK Heroines Tag Team Frenzy. Que bueno, es un juego... No me ha llamado mucho la atención. Pero por el precio, pues bueno. Para probarlo. Es un juego de lucha manga. ¿Vale? No sé qué opinión hay de este juego. Ni si es bueno ni si es malo. Supongo que por el precio no será muy bueno. La verdad que he visto este juego rebajado en muchos sitios. Pero más barato que 5€ no lo encontré. Y bueno. Por el precio, pues se vino. Y el siguiente, no me vayáis a matar, pero... Es el juego de Bioshock. La colección que traen los 3 juegos. Creo que no trae los 3 en el cartucho. Y no lo he jugado. No he jugado nunca a Bioshock. ¿Vale? Trae el Bioshock... El primero remasterizado. El Bioshock Infinite. Que es la edición completa. Y el Bioshock 2. Y no lo he jugado nunca. Y lo tengo pendiente. Y pues nada. Lo he comprado para Switch. Y el siguiente. Que le tenía desde hace tiempo muchísimas ganas. Es el Civilization 6. Que en principio salió para Switch. Es otro juego de 2K. El otro también era de 2K. Y tardó bastante tiempo luego en salir en Xbox y Play. Y bueno. Hace poco lo rebajaron. Creo que me costó 20€. Y este es el típico juego. No sé. Yo creo que es que me gustan los juegos de estrategia. Y no lo tengo todavía asumido. Pero bueno. Es un juego de estrategia. ¿Vale? Dice. Desde la edad de piedra hasta la era de la información. Deja tu huella en la historia. Y construye la mayor civilización. Explora el mundo. Logra la ilustración cultural. Y avance científico. Declara la guerra. O firma la paz. El camino a la victoria es el que tú elijas. Dice. Desarrolla la cultura y tecnología. Lucha sin cuartel. Juega como los líderes más poderosos del mundo. Hasta 4 jugadores pueden competir mediante multijugador. Lo cual es un juego de estrategia. A mí me gustaba mucho. Empecé. Jugaba de pequeñas juegos de estrategia. De los romanos y eso. Y tenía muchas ganas de probarlo. Y dentro de poquito le daré. Estoy esperando que me venga una capturadora. Para capturar primeras impresiones y gameplay de algunos juegos. Y bueno. Hasta aquí los juegos de Switch. Vamos ahora con los de Xbox. Que no son tantos. Los que más había eran de Switch. Ahora los de Xbox vamos a ir un poquillo más rápido. El primero de Xbox es el FIFA 21. Que bueno. Todos los años digo que no voy a comprar FIFA. Al final lo termino comprando. Los que no juguéis juegos de deporte en general. Ni FIFA en particular. Este juego la mayoría de la gente lo compra por el Ultimate Team. Es un modo de juego que trae el FIFA. Es un modo de juego online. En el que tú tienes que crearte tu plantilla. Digamos que una mezcla entre el FIFA. Y los antiguos cromos que venían. Que se vendían de los jugadores de fútbol. Pues más o menos es eso. Tú juegas unos partidos. Ganas unas monedas. Y con esas monedas te compras jugadores. O te compras sobres de cromo. Y mejoras tu plantilla. Y pues nada. Este año la novedad es que va a ser también compatible con Series X. Pone Xbox One más equipo Series X incluido. Y pues nada. Ya sabéis. El típico juego de fútbol. Para mí mucho mejor que el PES. El PES es mejor en gráfico. Pero yo creo que con jugabilidad este es mejor. El siguiente viene también de mano de la cesta del game. Que es el Rocket League. Que es la edición coleccionista. Que no me preguntéis que trae la edición coleccionista. Porque no tengo ni idea. Me lo llevé porque es la coleccionista. Vaya. Bueno para que no conozcáis este juego. Que no creo que sea nadie. Es un juego de coches y de fútbol. Dice más de 150 premios. La verdad. Que este juego. O sea. Ha sido muy muy famoso. Yo no lo he probado. Y quiero probarlo. Porque si tanta gente le ha gustado. Es que tiene que estar bastante bien. No sé que trae la edición coleccionista. Pero bueno. Por 5 euros que fuera la coleccionista. Me pareció que está bastante bien. Y el último de Xbox que os quiero enseñar. Que es de hace ya un tiempecito. Es el. Remote Cere Tormented Fathers. Que este juego pues es un juego de terror. Hace poco ha salido la segunda parte. Que también me la quiero comprar. Y bueno. Estaba esperando. Estaba esperando a que bajara. Porque. Estaba bastante caro. Y bajó un poquillo. Y me lo he comprado en Xbox. Porque ya sabéis. Que en el momento que. Que desaparezca en Xbox. Ya no lo puedes volver a comprar. Y bueno. Aquí nos dice. Cuando Rosemary Red. Intenta averiguar la historia de una niña desaparecida. Se ve envuelta en una pesadilla sin escapatoria. Bueno. Pues ya sabéis. El típico juego de terror. Que tiene también segunda parte. Que me la voy a intentar pillar más pronto que tarde. Porque lo mismo desaparece. Y no la volvemos a ver. Y. Y hasta aquí los juegos de Xbox. Vamos a empezar con los de Play. El primero de ellos. Que tiene un tiempecito. Es el. Marvel's Avengers. Que os digo de este juego. Este juego probé. Este juego yo lo tenía muchísimas ganas. ¿Vale? Me parece que la idea está bastante bien. Y probé la demo en Xbox. ¿Vale? Porque no sabía si pillarlo en Xbox. En Play. Pero como dijeron que en Play iban a sacar Spiderman. Pues digo. Para adelante con el Spiderman. Yo tenía reservada. La edición coleccionista. Y. Jugué. La demo. Y la cancelé. Y me pillé en normal. Porque. Creo que el juego. A ver. El juego está bastante bien. Por lo que he jugado de la demo. La historia me parece que está bien. La. Digamos. Los ataques de cada personaje. También. Las habilidades que tiene cada uno. Pero si noto que el juego no es. Por no es para gastarse el dinero que costaba la coleccionista. La verdad. Así os lo digo claramente. El juego pues es un juego de superhéroes. ¿Vale? Dice. Acepta tus poderes. En un futuro en el que los superhéroes son ilegales. Deberás volver a reunir. Reconstruir. Personalizar los Avengers. Para detener. A Isma. Y entonces defender la tierra de amenazas que van aumentando constantemente. El juego está muy bien. Yo lo recomiendo. Pero. Si es verdad. Que yo esperaría que estuviera rebajado. Porque yo gráficamente si lo veo bien. Pero luego las transiciones de los movimientos de los personajes no los veo tan bien. Pero bueno. Para todos aquellos que os guste el tema de Marvel está muy bien. No es un Marvel Spiderman. Que lo sepáis. Pero. Está bastante bien. Cumple mucho sobre todo por la cantidad de personajes que tiene. ¿No? Tiene Hulk. Thor. Capitán América. Iron Man. Y Black Widow. Y bueno. Esta chica que si jugáis. Pues ya descubriréis quién es. El siguiente juego lo compré hace muy muy poquito. Y es uno de VR. ¿Vale? Es el Herd Day Light. Que. Bueno. Para VR lo compré de segunda mano en game. Y es un juego de terror. Dice. La muerte no es una escapatoria. Desciende a un oscuro inquietante mundo de horror. Que pondrá a prueba tus límites psicológicos. Pero no ha sido de pesadilla. Con siniestras criaturas. Toma decisiones de vida o muerte. Y pone a prueba tu propia moralidad. En búsqueda por desentrañar el misterio de las mujeres de amarillo. Lo llevaba bastante tiempo buscando. Y bueno. Por el precio creo que está bastante bien. Ya sabéis que los juegos de VR. Yo pienso personalmente. Que van a ser muy difíciles de conseguir en el futuro. Como el siguiente. Que se llama. The American Dream. Que también es para VR. Comprado también en game de segunda mano. Creo que es un muy buen precio para este juego. Dice. Vive tu sueño con armas. Dice. Un satírico viaje en realidad virtual. Que te llevará a un futuro más brillante. Nos encontramos en 1950. Y un grupo de fabricantes de armas más importante. Ha construido un gran complejo. Con el que guiar a sus patriotas estadounidenses. Hacia una vida más próspera. Una vida en la que tus necesidades diarias. Se solucionan con armas. Y bueno. Ya vi más o menos por donde van los tiros de este juego. Es un juego digamos que. De American Dream. Pues yo creo que va a tener un poco de. De comedia con el tema de las armas. En América. Y vamos rápido. Porque la batería de la cámara se me está agotando. El siguiente es. The Sinking City. Que este juego me lo quería pillar en Xbox. Pero lo pusieron de oferta en game. Y aquí juego voló. Es un juego digamos en el que. Hay como. Dos mundos paralelos. Verálo. O lo voy a leer para que lo entendáis mejor. Dice. Invierte la realidad. Busca la verdad mientras exploras una ciudad inundada en esta aventura de investigación. Inspirada en la obra del maestro del terror. Lovecraft. Explora una ciudad abierta. Sobrevive el horror cósmico. Investiga arriesgando tu cordura. Y bueno. Un juego de terror. Que en principio salió muy caro por 70 euros. Y lo he pillado en 20. Lo cual está bastante bien. Y el otro que os quiero enseñar. Es el Tales of Xperia. Xperia perdón. Que ya todos los conocéis. De Bandai Namco. Y bueno. Pues un juego de manga. No voy a tratar porque se me acaba la batería. Lo pillé también en game por 12 euros. Y el último. Que es otro juego de VR. Que es el juego este que ha salido. Hay dos de The Walking Dead. Este es el primero. Que digamos que se parece más a la serie. ¿Vale? The Walking Dead. Dawslatch. Que este es la versión que trae el Steve. Que está muy chula. Yo soy muy fan de The Walking Dead. Y bueno. Es un juego en primera persona de ir matando zombies. ¿Vale? No tiene más misterios. No lo he probado todavía. Entonces no os puedo recomendar. Pero yo me he probado. Me he comprado esta edición de Steelbook. Que es que no lo podéis ver. Pero está muy chula. Parece ahí un zombie. Y está bastante bien. Y bueno. Sin más. Me despido de todos vosotros. Después de bastante tiempo. Sin hacer vídeos. Ya supongo que los siguientes vídeos que vais a ver. Van a ser los de Xbox Series X y PlayStation 5. Y pues nada. Si os interesa. Y no estáis suscritos. Os invito a que os suscribáis. Para ver más contenido parecido a este vídeo. Y sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.